¿Cómo ganar ingresos haciendo lo que ama? ¿Cómo monetizar esa pasión? El estratega digital José Cortés nos va a contar ese paso a paso de cómo lograrlo, qué debo tener en cuenta para convertir eso que amo en una fuente de ingresos. Bienvenido José. Muchas gracias Juan, muchas gracias por la invitación, por invitarme al programa y no, claro, eso es bastante importante. Muchos de las personas queremos monetizar eso que nos apasiona, eso que nos gusta pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces hay que tener identificado una serie de pasos que yo debo tener en cuenta para poder lograrlo. José, bueno, uno creería que entonces hay un primer paso que es fundamental que es identificar justamente de mis pasiones, de mis hobbies, de lo que me gusta hacer en el tiempo libre, qué es lo que más me gusta y que además sea susceptible de convertirse en una fuente de ingresos. ¿Qué nos recomiendan en ese aspecto? Listo Juan, es una excelente pregunta. Es muy importante primero identificar eso que nos apasiona y hay una serie de actividades que yo puedo empezar a hacer. Puedo hacer en mi casa, puedo hacer allá donde tú estés, tres listas donde empieces a identificar primero, qué te gustaba hacer cuando eras niño, eso que te apasionaba y que lo hacías sin importar qué pasara. Lo segundo es hacer una lista de qué es lo que más te gustaba hacer o te gusta hacer en tu empleo actual. Por ejemplo, eras bueno redactando informes. Entonces empieces a identificar y hacer una lista con todo eso que te decían que eras bueno y que te gustaba mucho. Y la tercera lista que puedes hacer es escribiendo qué harías si ya tuvieras todo el tema monetario y todo el tema financiero resuelto. O sea, si ya no tuvieras problemas de dinero, qué harías y a qué te dedicarías. Una vez tengas esas tres listas, las unes y encuentras qué es lo común entre esas tres listas. Cuando encuentres qué es lo común, eso te va a dar un indicio de qué es lo que amas hacer. Después de tener esas tres listas supremamente claras e identificar esos factores comunes, entonces ya yo he definido en qué es lo que quiero especializarme para monetizar esa pasión. Y aquí viene un consejo muy importante de José, que es el que tiene que ver con cómo volver eso de manera masiva, de tal forma que les llegue a la mayor cantidad de gente posible. ¿Eso cómo se logra? ¿Y cuál es el camino, José? Perfecto, Juan. Eso es clave. O sea, perfecto identificar cómo volverlo masivo porque es donde la mayoría de gente que quiere desarrollar eso que les gusta es donde se estancan más. Hay una frase que me gusta de un mentor al que yo sigo mucho y es que si quieres generar dinero, véndele tus valores a las personas. Pero si quieres generar mucho dinero, véndele los valores a muchas personas, a la mayor cantidad de personas posible. Y para eso tienes que empezar a generar exposición de tu producto, de tu marca, o de ti mismo, o de eso que quieres desarrollar. ¿Cómo generas esa exposición? Lo generas a través de las redes sociales. Es un camino que va en proceso, va en alza. O sea, no es que de la noche a la mañana tú ya tengas un millón de seguidores en Facebook, en Instagram, en YouTube. No, tú tienes que empezar a generar contenido de valor y empezar a compartirlo por las redes sociales para empezar a generar una comunidad. Y entre más contenido compartas, entre más personas impactes. Generando valor gratuitamente inicialmente, vas a empezar a generar una comunidad que te va a permitir generar un tipo de relación con esas personas para posteriormente generar algún tipo de venta de lo que tú ofreces. Entonces tienes que empezar a hacer, subir artículos en Facebook, subir artículos, fotos en Instagram, generar videos en YouTube. Todo eso te va a permitir generar una comunidad que va a estar relacionada contigo, va a ser, digamos, un tráfico caliente que va a permitir vender lo que tú estés ofreciendo. Porque la gente ya tiene un relacionamiento o ya confía mucho más en ti. ¿Y qué necesitas hacer? Aparte de empezar a publicar y todo eso, también tienes que invertir un poquito en publicidad inicialmente para que eso empiece a despegar un poco más. José acaba de mencionar una frase de un mentor, una persona que a él lo inspira. Y ahora nos va a contar por qué es tan importante tener mentores en la vida que nos impulsen a otro nivel, que nos inspiren para desarrollar esa monetización de la pasión. Perfecto, Juan. Eso es clarísimo. O sea, hay que tener mentores para yo poder conseguir lo que yo quiero. Cuando yo empecé en todo esto del marketing digital y de la estrategia digital y todo esto del mundo de monetizar lo que a mí me gusta, empecé a hacerlo solo, empecé a hacerlo por mi cuenta. Grave error. ¿Por qué? Porque empecé a utilizar y a gastar dinero en herramientas, en cosas que en realidad no me han servido o que no me sirvieron en su momento. Hasta que yo no decidí buscar a alguien que ya tuviera los resultados que yo quería tener para mí, entonces no empezaron a cambiar también mis resultados. Entonces, tienes que salir allá y buscar un mentor en eso que a ti te apasiona hacer. Alguien que ya tenga esos resultados de lo que quieres buscar. Y empezar a tratar de tomar sus cursos, leer sus libros, empiezas a ver todo eso que esa persona hace y muy seguramente tú también vas a tener los mismos resultados de esa persona. Es clave tener un mentor. O si no es un mentor físico, puede ser un libro de alguien que tú admires mucho, puede ser un curso o un taller de esa persona que tú quieras tener los mismos resultados. Me mencionaba José que cuando yo quiero expandir las redes sociales debo hacer unas inversiones, aunque sean mínimas. Pero igualmente hay otras inversiones que son importantes. Él decía, vaya a cursos, compre libros, vea videos. Y sobre todo, me parece que es importante que recalquemos esas inversiones que tengo que hacer en mí mismo para potenciar todo eso que tengo adentro y sacarlo a su máximo nivel, a su máxima expresión. Vamos a hablar de eso, José. Claro, Juan. Voy a empezar esta parte con una frase. Invierte tus bolsillos en tu mente que tu mente llenará tus bolsillos. Para mí, esa frase ha sido clave en todo este tema de emprendiendo de monetizar mi pasión. ¿Qué pasa? Si tú no inviertes en esta parte, vas a empezar a perder el tiempo en cosas insignificantes. Tú tienes que aprender en temas financieros, aprender cómo desarrollar nuevas habilidades. Debes, digamos, conocer nuevos, aprender nuevos conocimientos que te permitan elevar tus estándares, elevar tu nivel. Y así podrás llegar a un nuevo reto, a una nueva meta que va a permitir conseguir ese resultado que estás buscando. Bueno, en ese mismo sentido, es importante que empieces a evolucionar las diferentes perspectivas de la persona como en temas financieros, en temas de desarrollo de expresión corporal, en temas administrativos. O sea, si tú no sabes manejar tu dinero, cualquier cosa que hagas, ese emprendimiento, se va a ir al piso porque vas a empezar a gastar las cosas como no debes. Debes aprender de ventas, debes aprender de marketing y todas esas herramientas que te van a permitir evolucionar en esa carrera de emprender. Tienes que aprender de marketing digital. O sea, tienes que empezar a ver qué conocimiento necesitas adquirir para desarrollar esa actividad que deseas hacer en esa actividad que quieres monetizar. Eso que amas hacer, tienes que potenciarlo de alguna manera haciendo cursos y buscando todo ese tipo de cosas que te estoy diciendo. Y la tecnología es un aliado en este propósito de monetizar la pasión. Hay una cantidad de herramientas que nos van a ser muy útiles en ese camino de convertir esa pasión en dinero, en efectivo y sobre todo en mucha alegría. Vamos a mencionar cuáles son algunas de esas herramientas que no pueden faltar para este emprendedor. Listo. Eso también es muy importante porque todo emprendedor debe tener unas herramientas claras para todo el proceso. En este tema del marketing digital y la estrategia que tienes que desarrollar tienes que desarrollar algo que se llama un embudo de ventas y para este embudo de ventas vas a necesitar algunas herramientas. Algo que se llama por ejemplo algo que yo manejo que se llama Builder All. Es una herramienta que te permite construir tu propio sitio web. Te permite almacenar los contactos de todas las personas que llegan a tu página web o a tu sitio web y puedes enviarles mensajes autoprogramados. Eso es bien importante porque se vuelve en una secretaria virtual de lo que tú tienes. Ahora con internet tú no necesitas digamos tener un espacio físico tú lo puedes hacer todo desde tu casa porque hay herramientas que te permiten hacer eso. Ahorita Facebook es una herramienta clave en los emprendimientos. ¿Por qué? Porque ahí hay millones de personas y personas que están interesadas en diferentes actividades. Entonces muy posiblemente vas a encontrar personas interesadas en eso que quieres monetizar. Entonces Facebook tiene una herramienta que se llama Business herramienta Business de Facebook que te permite crear páginas de fans te permite crear anuncios de publicidad para contactar a las personas que están interesadas te permite chatear con las personas que estén relacionadas con tu emprendimiento entonces es una herramienta que aparte primero es gratuita porque eso todo lo que lo puedes hacer es gratuito solamente la parte de publicidad tienes que invertir un poco y no es mucho y también te permite llegar a todas esas personas. Hay otra herramienta que también es importante y es gratuita que se llama WhatsApp está en sus dos versiones la WhatsApp personal y el WhatsApp Business que te permite hacer lo que nosotros llamamos WhatsApp Marketing entonces ese WhatsApp Business es muy importante que lo tengas porque te permite crear un perfil de empresa te permite digamos segmentar a las personas que están en esa lista de difusión que tú tienes puedes ponerle etiquetas por ejemplo de nuevo cliente cliente en espera o cliente por contactar y empezar a hacer algo que nosotros llamamos un CRM un Customer Relationship Management para poder contactar a las personas de acuerdo al estado que se encuentre en nuestro proceso de ventas entonces es una herramienta que también es gratuita y que puedes utilizar para contactarte con las personas que están interesadas en tu emprendimiento José me parece muy importante que le contemos a los televidentes la gente que nos sigue a través de televisión pero también en nuestro canal de YouTube cuáles son esos formatos más comunes que yo puedo utilizar para monetizar esa pasión porque uno diría bueno pues puedo montar un curso una conferencia un libro cuáles son esas luces que usted le da a los televidentes para que realmente sean muy contundentes a la hora de desarrollar este proyecto perfecto Juan es bien importante tener en cuenta esos vehículos que yo puedo utilizar para monetizar eso que me apasiona y muchas veces la gente no empieza a hacer este tipo de cosas porque cree que se requiere una inversión muy grande porque se requiere algo muy costoso para empezar pero hay vehículos que nos permiten monetizar eso que nos apasiona a muy bajo costo y empezar a hacerlo o sea lo importante es empezar lo primero que yo recomiendo por su costo y por el tiempo que hay que invertir porque en realidad no es mucho es un libro un libro yo lo puedo subir en la plataforma de Amazon y con una estrategia adecuada puedo convertirlo en bestseller para poder empezar a generar el reconocimiento y visualización y exposición que es lo que yo quiero generar en las personas o sea un libro simplemente es tener una serie de preguntas que yo quiero resolver a mi público objetivo y empezar a escribir a responder esas preguntas dentro de ese libro y cada pregunta se puede hacer como un capítulo del libro y al responder esas preguntas yo le estoy dando una solución a mis futuros lectores sobre el tema ¿qué pasa? después de que yo escribo mi libro si lo vuelvo bestseller subiéndolo a una plataforma de Amazon Amazon actúa como un buscador Amazon actúa como Google porque le sugiere libros recomendados a las personas entonces eso genera una sinergia y una masividad de las personas que llegan a mi libro que vas a empezar a ser reconocido en ese tema que tú quieres generar y además solamente necesitas generar tiempo generar tu tiempo para escribir el libro y no necesitas nada más porque esa plataforma es totalmente gratuita tú no tienes que pagar un solo centavo para subir tu libro allá en Amazon entonces es algo que puedes hacer para monetizar tu pasión no te va a generar digamos una millonada en ingresos pero te va a generar algo más importante que es el reconocimiento de que seas escritor en Amazon otro vehículo otro vehículo que puedes utilizar y que va en el mismo sentido son los cursos online eso también primero no te requiere ningún tipo de inversión solamente tu tiempo o sea no necesitas sino tener el conocimiento de eso que quieres entregar y hay algunas plataformas que al igual que Amazon te permiten hacer esa entregar esa información hay una plataforma muy importante que se llama Udemy esta plataforma es como el Amazon de los cursos ahí puedes subir tu libro también completamente gratuito y ellos tu curso completamente gratuito y ellos se encargan de hacer toda la venta y te dan un porcentaje al igual que Amazon de esos libros entonces si tú tienes algo para entregarle al mundo algún tema que tú conozcas bien lo puedes entregar y simplemente como les decía anteriormente debes empezar a aprender nuevas habilidades como por ejemplo como grabarte a ti mismo para hacer el curso como grabar tu pantalla para mostrar la información que quieres en diapositivas y como expresarte para poder entregar el conocimiento a las personas pero es otro medio que es de muy bajo costo y que hay plataformas que te permiten mostrarlo a nivel mundial José y si ya lo estoy haciendo de manera virtual pues también en algún momento me puedo atrever a hacer uno de esos cursos de esos talleres ya en formato físico y tener en una determinada ciudad reunir unas personas si claro eso es parte de ese proceso o sea ya tienes algo virtual y ya empiezas a digamos a tener un capital o si ya lo tienes puedes pasarte al plano físico donde puedes generar conferencias sobre lo que tienes para hacer y debes utilizar puedes utilizar la misma estrategia de marketing digital de exposición en las redes para empezar a entregar ese conocimiento acá es importante algo que por lo general cuando quieres empezar en este tema trata de entregar inicialmente cosas gratuitas que le permitan a las personas engancharte un poco contigo para después ofrecerle ese tipo de conferencias que por lo general tienen un mayor costo entonces es muy poco probable que una persona te compre algo sin haberte conocido antes entonces lo mejor en este tipo de casos es que primero hayas tenido un contacto para que se haya generado un relacionamiento de confianza contigo para que te puedan comprar pero los eventos son un medio muy viable para generar y monetizar la actividad que quieres desarrollar José muchísimas gracias por compartirnos este tema tan interesante de cómo monetizar la pasión muchas gracias Juan por la invitación y espero que toda la información que entregamos aquí sea muy útil para ustedes y empiecen su camino lo importante es empezar con disciplina y con entusiasmo para que puedan lograr eso que quieren monetizar muy bien este negocio es en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial y disfrutar del mundo empresarial y disfrutar del mundo empresarial y disfrutar